Con esta canción nos vamos mi gente bonita, muchísimas gracias Al comité organizador, gracias por la invitación A todos ustedes, a todos mi gente bonita que está aquí en frente también Todos los de aquel lado, gracias, Dios me los bendiga Pero se quedan con los del sabor Dime si me quieres, dime si me amas Dime que eres mía, mía y nada más No podría vivir si tú me abandonaras Yo te quiero solo a ti, solo a ti y a nadie más Dime si me quieres, dime si me amas Como yo te quiero a ti Dime que eres mía y que tú también No puedes vivir sin mí Dime si me quieres, dime si me amas Como yo te quiero a ti Dime que eres mía y que tú también No puedes vivir sin mí Dime si me quieres, dime si me quieres Dime si me amas, dime si me amas Dime que eres mía y nada más No podría vivir si tú me abandonaras Yo te quiero solo a ti, solo a ti, solo a ti y a nadie más Dime que eres mía y nada más Dime si me quieres, dime si me amas Dime si me amas, como yo te quiero a ti Dime que eres mía y que tú también No puedes vivir sin mí, no puedes vivir sin mí Dime si me amas, como yo te quiero a ti Dime que eres mía y que tú también No puedes vivir sin mí Muchísimas gracias Que llegamos aquí en el corazón Gracias, mi gente bonita Dios me los bendiga Dios me los bendiga Pero se quedan con los del sabor Los del sabor Gracias, a la próxima Gracias a Audio Sistema Mendoza Viste el récord Gracias Y con Palayo A todo el comité A toda la bandota de hombre Muchísimas gracias A todos ustedes, mi gente bonita Dios me los bendiga Gracias Gracias